Jizz, el magma rojo de las fuerzas especiales Ginyu, mano derecha y subcapitán de su grupo. Un guerrero espacial mutante que posee uno de los poderes de combate más poderosos en el ejército armado del Gran Freezer. Es bien conocido por sus potentes técnicas y grandes reservas de aquí, así como su actitud cobarde y tramposa. Jizz tuvo su primera aparición en el manga 272 junto con sus demás compañeros y en el capítulo número 60 del anime. Jizz posee una altura de 1.7 metros, al igual que sus compañeros, desarrolló sus habilidades en su juventud, en la cual practicaba béisbol en su planeta de origen, siendo el mejor pitcher de su equipo. Fue gracias a esta habilidad de lanzamiento que desarrolló su técnica especial más conocida, la Cruiser Ball o Fuego Mortal en Latinoamérica. Él se unió a las fuerzas especiales en la época del Rey Cold y más tarde asistiría junto a su escuadrón al planeta Vegeta para presenciar el coronamiento del Gran Freezer. Tras su llegada a Namek, este sería el encargado de llevarle el nuevo rastreador al emperador Freezer y, poco después, presenciaría como Guldo, su compañero más débil e inútil, fue asesinado a manos de Vegeta. Se sorprenderían al ver a Rikum caer a manos de un terrícola quien poseía aparentemente muy poco poder de pelea, sin entonces que Jizz formaría equipo con Botter y atacarían sin éxito al Saiyajin criado en la Tierra. Al ver que esto no funcionaba, utilizaron toda clase de artimañas y técnicas especiales, el ataque, huracán de cometas púrpura e inclusive su devastador Grosher Boru o Fuego Mortal. Sus más de 40.000 unidades no habían sido suficientes ni siquiera para rasguñar al oponente, quien golpeó a Jizz en la cara, haciéndole sangrar la nariz. Esto enfurecería a ambos, quienes se lanzarían a atacar nuevamente sin éxito, donde Botter caería derrotado fácilmente. Jizz, horrorizado, vería como sus dos compañeros serían asesinados a sangre fría por el maldito Vegeta. Sería entonces que escaparía del lugar para atraer al Capitán Ginyu al combate. Sería también testigo poco después de como su Capitán lucharía contra el poderoso Saiyajin y como, tras verse en desventaja, su superior se apoderaba de su cuerpo. Más adelante, mientras Ginyu en el cuerpo de Goku luchaba contra los mocosos terrícolas y el viejo cuerpo del Capitán, Jizz le tocaría enfrentarse a Vegeta. El alien estaba muy confiado de poder derrotarle, puesto que, si Rikun pudo trapear el suelo con el príncipe de Pacotilla, él, sin duda, lograría freírlo con sus mortíferas técnicas. Sin embargo, con lo que no contaba era que los Saiyajin poseían una habilidad genética, mejor conocida como poder Senkai. Y tras su breve lucha, se daría cuenta de que Vegeta ya no poseía los 30 mil que tenía, sino que éste había alcanzado un nivel más allá de la imaginación. Solo Jizz logró ver el número exacto en su rastreador, lo cual lo hizo entrar en un estado de locura y desesperación total. Finalmente, Vegeta con su poder superior, lo destruiría por completo. Al igual que los videos anteriores sobre el poder de Rikun y Butter, ¿en qué me vaso para decir que el poder de Jizz es de 40 mil? Pues bien, pese a no existir un nivel oficial, el manga sí nos dio unas cuantas pistas. Punto 1. Gohan y Krillin sintieron el ki de estos sujetos, diciendo que tenían un ki similar o equivalente. Punto 2. Previamente, Kaiosama le advirtió a Goku sobre los poderes de las fuerzas especiales, diciendo que eran aproximadamente unas 5 veces superior a él. Si esto fue antes de que Goku llegara a Namek, era cuando obviamente Goku poseía 8 mil, por ende, 8 por 5, 40. Por lo que junto con el punto número 1, los tres deberían tener la misma cantidad. Sin embargo, esto podría decir que probablemente podían ser ligeramente algo más fuertes. Quizá el poder de Goku era mayor en ese entonces por el Senkai y podrían ser 50, 60 o 80 mil. Bueno, para eso tenemos el punto 3. Punto 3. Cuando Ginyu ve por primera vez a Goku sin haber medido su poder exacto, este dice que a simple vista calcula que tiene aproximadamente 60 mil. Y, al oír esto, Giz exclama que si eso era verdad, sus compañeros, tanto como él, no habrían tenido nunca una oportunidad contra él. Lo cual establece que el poder ronda entre los 40, pero sin pasarse de los 60 mil. Sin embargo, la expresión de no tener posibilidad alguna me hace pensar que sus poderes están más cerca de los 40 que de los 60. Y no es conveniente establecer un punto medio debido a que esto entra en conflicto con el punto número 2, sobre la 5 veces mayor que establecimos previamente. Como conclusión, el poder de Giz era aproximado a las 40 mil unidades junto con Rikoum y Botter. Sin embargo, el magma rojo lo considero ligeramente más fuerte a estos dos debido a que por lo visto es el segundo al mando, por lo que al menos por lógica creo que es algo más poderoso. Y entre Botter y Rikoum no puedo establecer quién es más fuerte, digamos que los tres tienen poderes similares, pero cada uno sobresale en ciertas cosas. Rikoum posee técnicas y ki a nivel normal. Su velocidad no es muy sobresaliente, pero su físico, tanto ataque como defensa, son lo que más sobresale sin duda. Botter posee técnicas y físico estándar, pero tiene una velocidad que supera incluso la del Capitán Ginyu. Mientras que Giz posee una velocidad común, un físico estándar, pero sus técnicas y ki son superiores al resto de su equipo, pudiendo lanzar devastadoras ráfagas de energía capaces de aniquilar bastantes cosas. El nombre de Giz es una derivación de la palabra cheese, queso. En el doblaje en inglés del videojuego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, este tiene un special code con Milk, quien dice que creía que su nombre era Juice, jugo. Su ataque especial, la Crusher Ball, pese a haberla desarrollado jugando baseball, parece más una técnica de voleibol. Vives corriendo, encontrar un monstruo, con una ropa, a no es mala cerca de ti, al verlo te emocionas.